Esa vida de antemano, simplemente hoy fue la confirmación de una sentencia muy anunciada que es la condena ratificada contra Cristina Fernández de Kirchner y otras ocho personas en la causa de conocemos como vialidad. Pero claro, la que se lleva toda la marca porque es dos veces expresidenta de la Nación, vicepresidenta, la principal líder opositora y ahora titular del PJ, es Cristina Fernández de Kirchner. Por tanto, el foco está puesto en esa, que es la noticia del día, sin lugar a dudas. Por más de que sabíamos lo que iba a pasar porque se confirmó lo que se había anunciado ya hace más de un mes en las páginas de los diarios y es que la expresidenta sería ratificada en su condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Ahora voy a contar más o menos qué es lo que sigue, más allá de las interpretaciones que puedan hacer las defensas, un poco lo que puede llegar a pasar en los próximos meses y por qué no extendido a los próximos años. Pero antes estuvo Cristina Fernández de Kirchner en el mismo momento que se dictaba la ratificación de su condena. En Moreno estuvo reunida con 400 mujeres promotoras de género y en relación al evento del que estaba participando, linkeó una cosa con otra y Cristina Fernández de Kirchner dijo lo siguiente. No se bancan que discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. Ahí está el linkeo de una cosa con otra, teniendo en cuenta el recorrido contextual, ¿no? Por lo que ella estaba haciendo en ese momento mientras se producía la ratificación de su condena. Hubo todo tipo de repercusiones, también como era de esperar, algunas de las más relevantes, de quienes se manifestaron a favor de esto que había dictaminado a la justicia, el propio presidente Javier Milei que dijo se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de los argentinos de bien. Y después también en X dijo, hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción, fin, viva la libertad, carajo. Después también el expresidente Ojos de Cielo, ¿dónde anda el expresidente Ojos de Cielo? Estuvo reunido esta semana con dirigente del PRO, pero ya se había herido. Sí, ya está. Para algo metió la reunión el lunes. Claro, digo, mucho tiempo ya en Argentina. Sí. Alguna vueltita se debe estar dando. Alguna se tiene que estar dando, ahora vamos a ver. Dale, perfecto. El expresidente Ojos de Cielo, entonces, vaya a saber uno de dónde. Posteó, un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro. Después María Eugenia Vidal dijo, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer caros públicos por robarle al Estado argentino. El PRO Argentina, que todavía existe. Está bien que posteen mientras existan todavía. Y dijo, ayuda. El PRO Argentina posteó, estamos vivos, ayúdenlos. Estamos vivos, 33 de refugio. Postearon, no es proscripción, es justicia. Y después, por supuesto, hubo dirigentes un montón en contraposición que salieron a defenderla. El más relevante, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que posteó un juicio armado por el partido judicial sin una sola prueba. Una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice. La farsa jurídica, en la llamada causa de vialidad, entristece pero no sorprende. Es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países. Loafer de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con CFK Argentina. Bueno, varios más, Guado de Pedro, Anabel Fernández Agadas, Andrés Arroque y un montón de dirigentes más se manifestaron repudiando lo que había sido la condena. Pero les decía que más allá de las repercusiones, el tema es, bueno, ver ahora lo que sigue. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, primera opción, 10 días para la apelación. Si no apela directamente el tribunal oral, que es el tribunal que dictó la primera condena, la condena en primera instancia, tiene que pedir la detención. Esto no va a pasar, simplemente les estoy diciendo en plan hipotético. Es obvio que los nueve condenados van a, cada uno, presentar sus correspondientes recursos de apelación. Ahora, después entonces la Cámara deberá decidir, cumplidos los prazos, si habilita ese recurso extraordinario para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o lo niega y entonces los condenados tienen que ir a queja. En queja, quiero decir, a la Corte Suprema. Bueno, existe la posibilidad de que la Cámara niegue ese recurso extraordinario de apelación ante la Corte y que tengan que ir en queja. De una manera u otra, lo importante es que esto termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación más allá de los tecnicismos simplificados que les acabo de explicar. Es decir, esto va a terminar en manos de la Corte Suprema de Justicia, quién deberá decidir en última instancia cuándo y si ratifica o no la condena ya en segunda instancia a la expresidenta de la Nación. Y recordemos que la Corte Suprema no tiene plazos para expedirse. No. Dicho de otra manera o dicho eso en términos políticos, la Corte Suprema se va a quedar con una carta que es determinar si Cristina puede o no ser candidata durante el tiempo que así lo requiera. Los tiempos procesales de la Corte son tiempos que no tienen plazo, como bien acaba de decir Nico, pero para entender un poco lo que puede llegar a pasar, bueno, de mínima a partir de febrero de 2025 o marzo llegará a la Corte este recurso o apelación, depende de lo que pase, en definitiva la condena para que la Corte termine definiendo. Recién va a llegar en febrero o marzo del año que viene y después, bien como dice Nico, ya queda o en manos de la Corte Suprema de Justicia. Puede pasar lo que dijo Nico, puede pasar también otra cosa porque uno también diría la Corte, manejando los tiempos que maneja y manejando también su conocimiento de la política, puede que tome la decisión de no fallar antes de las elecciones del año que viene porque lo puede llegar a considerar como que la van a señalar de un entrometimiento, bien digo, en las elecciones porque si la Corte falla, siempre y cuando falle en sentido negativo, siempre y cuando ratifique la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, bueno, estaría tal vez en la lectura de muchos entrometiéndose en un proceso de carácter electoral. Pero, ¿está la posibilidad? Sí, está la posibilidad. Lo más probable es que la expresidenta de la nación pueda ser candidata en caso de que así lo desee el año que viene. Cristina se está moviendo como si fuera a ser candidata el año que viene, como si fuera a ser la primera candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver después qué decisión terminamos tomando, pero los movimientos, la acumulación que está haciendo, le da la posibilidad de elegir a ella y que quede en última instancia en decisión de ella si quiere o no hacer ese movimiento que, repito, por lo que está haciendo hoy, con la foto de hoy, pareciera que sí. Es una foto muy distinta a la de fines del 22, principios del 23, cuando estaba el fallo de primera instancia y donde ella decía estoy proscripta, no voy a ser candidata. Exactamente. Es un contraste grande con lo que sucedía en ese momento. Así que esa es la situación, eso es lo que puede llegar a pasar y después se cuela ahí un tema del que Nico viene hablando ya hace tiempo y es que está el proyecto de ley de ficha limpia, que básicamente es un proyecto de ley destinado únicamente a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que es esa, no tiene otra finalidad ni tiene otra función. El objetivo del PRO, que es quien ha convocado, ha pedido la sesión, se sumó la UCR también. Sumó la UCR de Loredó y la libertad avanza. Para la semana que viene. Para el miércoles. Para el miércoles la semana que viene. Ese proyecto lo vamos a simplificar porque Nico ya lo explicó y muy bien. Básicamente impediría que una persona que tiene ratificación de condena, es decir, que está condenada en dos instancias, como lo está ahora Cristina Fernández de Kirchner, se pueda presentar a elecciones. Entonces, está por un lado la amenaza de la ratificación de condena por parte de la Corte, que repito, uno piensa, todo puede pasar, pero que sería muy difícil que la Corte ratifique la condena antes del proceso electoral del año que viene y le cuarte la posibilidad a Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que lo quiera, de ser candidata. Y la otra, si ya más cercana, es si se aprueba ese proyecto. Sí, que hay que tener en cuenta que si se aprueba el proyecto tal como salió el dictamen de mayoría, no importa, no necesitaría la política, la intervención de la Corte, porque como bien decía Diego y la redacción que queda en el dictamen de mayoría es que con una condena ratificada por Tribunal de Alzada, es decir, por la Cámara, ya se aplicaría la imposibilidad de presentarse a elecciones. ¿Cuánto margen tienen los convocantes a la sesión para efectivamente, uno, conseguir el quórum, dos, poder darle media sanción a la ley? La verdad es que el número, ahí entramos en la discusión de siempre, porque con esos tres espacios está cerca de 80, 90, 100 diputados, te faltarían 29 para conseguir el quórum, pero hay que ver qué hacen los bloques que responden a las provincias, la coalición cívica seguramente acompaña, ahí tenés seis más, del bloque de Miguel Pichetto seguramente se sumen algunos más, yo creo que tienen, en la Cámara de Diputados, tienen las condiciones para armar la sesión y aprobarlo, después en el Senado ya es otra discusión. Bueno, ese es el escenario, un último comentario a pie de página, algo similar pasó en Brasil cuando Bolsonaro estaba muy en auge, había ganado las elecciones, era el presidente de Brasil, había una persecución muy fuerte en contra de Lula da Silva y del PT, por supuesto con Lula como principal figura, lo que derivó después en que Lula estuviera preso en una cárcel común 532 días. ¿No fue, perdóname, la elección en la cual termina participando Haddad contra Bolsonaro porque Lula estaba imposibilitado? Claro, la habían impedido, la habían impedido, pero además hubo una ley de ficha limpia y esa ley de ficha limpia era muy similar a esto que estaba planteando Nico que puede pasar acá. Lo que pasa es que lo que se observó con la ley de ficha limpia que estaba destinada únicamente a proscribir al PT, particularmente a Lula, y lo que también se corroboró después es que la justicia brasilera había actuado tan mal en el proceso y en la condena, tal es así que el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la Corte Suprema de Brasil, después anuló lo actuado y por eso Lula quedó libre y después Lula también se presentó y ganó la elección porque lo que uno ve con el tema de ficha limpia es que si vos tenés una justicia sueca, decís, bueno, yo qué sé, es entendible, podemos pensar el tema de ficha limpia. Ahora, si vos tenés una justicia como la brasilera o como la argentina y la verdad que un proyecto de ley de ficha limpia, más que el denodado objetivo, que puede ser loable, que vos decís, che, mirá, los funcionarios públicos tienen que ser intachar, si tenés doble condena, ya hay sobrados elementos para entender que fuiste culpable, entonces no te podés presentar. Pero la verdad que como funciona la justicia en Argentina, una ley de ficha limpia me parece que apunta más a una proscripción que a otra cosa. Pero bueno, simple opinión, veremos qué pasa la semana que viene. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.